En mi fiebre loca de huella y paisaje mujer yo te he visto llorar mi partida y en mis ansias siempre de nuevos caminos tu lágrima triste se acercó a la mía Desde el último andén de la noche las estrellas velaron tu ausencia mientras tanto guitarra y camino te nombraron en todas las sendas le dije a la pampa al sauce y al río lo que llevo adentro este canto mío y el viejo lucero vivió mi nostalgia conocí paisajes y anduve caminos fui amigo del viento y en las noches claras me besó la luna con su luz de plata mientras vos llorabas este canto mío cante siempre quizás porque no tuve otra cuna sin ola que me hicieron con guitarras, con versos y esperanzas una madre parral y un padre bueno y canté desde siempre en almacenes en la reja de todas las muchachas que la vida se nutre de alegrías y celeste de amor se lleva el alma si otras veces mi canto fue denuncia juventud no faltó para gritarla y si hieren mis versos no me culpes que las flores más bellas dan espinas porque mueren sin luz de tanto amarlas y hoy de amanecida ronco por el rezo que dejé en la rosa de los cuatro vientos pregunte a la noche donde están tus ojos donde tu presencia donde está tu espera y la noche hecha a tierra me dijo son tantas estrellas su llanto de ausencia que se hundió al olvido buscando tu canto buscando tu canto este canto mío este canto mío con tuve tu asimilas solo de tu mamá se jure de ojos lejos y la noche de ella en mi lejos con tuve